No me digas amor a nadie, porque las migajas de amor nadie las merece. Deja de ser dependiente de alguien. De cuando acá naciste acompañado, para que sientas que te falta el aire sin esa persona. Mírate, naciste solo, sin ropa. Todo lo que portas es ganancia, es más, hasta tus dientes son ganancia. Deja de llorar por ese ser a quien no le importas. No vale la pena que te estés muriendo por alguien que te ve como su última opción. No trates de maquillarlo, lo que está pasando, acéptalo. Esa es la realidad, no le importas, entiéndelo, no le importas. No creas ese juego de mentiras que no te escribe porque pasa muy ocupado en el trabajo. Y que no puede verte muy seguido porque no le ajusta el tiempo. El día tiene 24 horas y quien realmente ama, lo da todo por estar con esa persona, con el amor de su vida. Cuando era novio de mi esposa, hasta en las madrugadas me escapaba para ir a verla. Nunca faltaba el buen provecho a las 12 del mediodía en el almuerzo. Y no dormíamos sin hablar hasta media hora al teléfono. Cosas insensatas, pero cuando hay amor, todo es importante. Las lágrimas valen oro y nadie las merece, mucho menos esa persona que apenas conoces. Sin ti me falta el aliento, tú eres mi vida, sin ti mi alma está hecha a pedazos. No puedo respirar por tu ausencia. ¿Qué es eso? Es idolatría. Esa persona es tu dios. No sigas rogando porque lo que estás haciendo es endiosándola más. Desde ya se siente la última Coca-Cola del desierto y con tus ruegos, la divina Garza. El amor no se forza. Y a la fuerza ni la comida es buena, decía mi abuelo. Un día le pregunté a mi esposa, ¿qué pasaría si nos separamos? Y me dijo, me dolerá, pero normal, sigo adelante. Mi vida, mi felicidad no depende de ti, depende de Dios. Y eso nos hunde más. Entre más ruegas amor, con más justa razón esas personas te hieren más porque se sienten muy importantes. Ya les gusta que las idolatres. No confundas ser detallista con ser iluso. No confundas el amor con la lástima. El amor con el entretenimiento. Hay más de 7 mil millones de personas en el mundo. Y tú te derrumbas por una. Afuera hay muchas personas, escuche bien, que darían su riñón por estar contigo. No malgastes tus sentimientos con quien no los merece. Te aseguro que tú desprecias a 10 y te desvives por uno. Ama a quien importas. Y déjate amar. Déjate de tropezas. Y no pienses con el corazón. Es engañoso. Piensa con la cabeza fría. No te dejes subestimar. Tú vales mucho. Una moneda antigua no vale nada. Pero en un museo vale oro. Solo estás en el lugar incorrecto con la persona incorrecta. No mendigues amor. No te dejes subestimar. No te dejes subestimar. No te dejes subestimar. No te dejes subestimar.